Ahora. Ya está ahora Automóvil Club de Chile presenta los resultados del primer estudio de movilidad post-COVID-19. Está Andrea Pino en el lugar. Escuchamos a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, Gloria. Y eso nos genera un riesgo en las ciudades. Es lo mismo que ha ocurrido en el resto de los países donde ha habido pic de pandemia. Hemos visto el mismo comportamiento en China, en Europa, en países con alta conciencia ambiental. También ha habido una tendencia masiva a usar el automóvil particular como espacio protegido, controlado. Pero eso puede tener un impacto negativo sobre las ciudades. Así que el desafío más importante desde el punto de vista de política pública es, uno, recuperar la confianza de los pasajeros en el transporte público. Y en ese sentido están las medidas de sanitización, el uso obligatorio de mascarilla, la renovación de aire, la demarcación de paradero, las pistas solo bus para mejorar la circulación de los buses. Hay una serie de medidas que ya están puestas en práctica. La sanitización, por ejemplo, de las boleterías, de los trenes. Eso ya opera. Una segunda medida es la intervención urbana. Es que las caminatas puedan hacerse en los lugares adecuados y destinar, por ejemplo, pistas de calles a espacios peatonales, para que la circulación también sea más holgada y haya más distancia entre las personas. Y también activar, a través de intervenciones urbanas, por ejemplo, espacios para circulación de bicicletas y de ciclos. La ciclovía es un elemento clave para esta recuperación de la movilidad en un formato distinto. Creemos que gran parte de estas medidas se va a mantener en el tiempo, pero por ahora son las que responden a la necesidad más inmediata de salir de las personas, de movilizarse. Y vemos que esa movilidad está creciendo día a día y necesitamos mantener las tasas de contagio bajas al mismo tiempo que la movilidad aumenta. Ese es un desafío bien difícil al que estamos muy dedicados. ¿Y en qué está la movilidad al día de hoy, en este minuto? ¿Cuánto ha aumentado el flujo de personas en el transporte público? En las transacciones del sistema integrado de Santiago, que es donde tenemos un registro 1 a 1, tenemos un 42% respecto a la demanda de referencia. Es decir, todavía tenemos un 60% de transacciones diarias por debajo. Pero en las horas punta está bastante concentrado más cerca, sobre todo desde el mediodía hasta la punta tarde. La punta mañana todavía está un poco baja, posiblemente porque todavía no hay clases presenciales. Así que por eso hay una demanda que es más baja. En la circulación de vehículos particulares que medimos a través de los sensores de la unidad operativa de control de tránsito, están los perfiles ya casi iguales a temporada normal. Es muy, muy parecido, sobre todo en algunos lugares como Estación Central, como la Comuna de Santiago, como la Comuna de la Reina. Especialmente ya están los perfiles prácticamente en lo que serían los volúmenes normales. ¿Qué pasó con la idea de diferenciar horarios de entrada o de salida? ¿Tuvo eco esa propuesta? Sí, eso está funcionando. De hecho, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción ya tiene muchas de sus faenas funcionando con horarios diferidos. No solo por el transporte, sino además porque necesitan usar las instalaciones de manera diferida. Los vestidores, los casinos, todo también necesita el espacio. Así que eso está funcionando. La educación superior también sigue con clases digitales a distancia. Así que, y eso parece que se va a mantener. El rector de la Universidad Católica anunció que las clases teóricas, al menos durante el próximo semestre, el primer semestre del año 2021, se van a mantener en esta modalidad. Así que hay un desfase de entrada. Y el resto de las actividades está también, en algunos casos, con desfases de horario. Pero lo que más incide, que son, por ejemplo, las obras de construcción y la educación superior, sí están funcionando con horario diferido. Y eso también hace que posiblemente la hora punta de la mañana esté más baja. Porque esa todavía está baja respecto a la referencia. Ministra, cuando se adquiere una nueva costumbre, ¿es difícil erradicarla? ¿Cómo hacerlo en este sentido con la gente que dejó el transporte público para preferir el auto particular? ¿Va a seguir haciéndolo durante este tiempo? ¿Va a ser cada vez más difícil incentivar una vuelta al transporte público, que me imagino que es el objetivo? Es muy difícil porque el automóvil tiene muchos elementos de valor. La gente lo siente más cómodo, ahora más seguro. Y competir contra eso cuesta. Pero nuestra tarea es justamente subir el nivel del transporte público de manera que las personas tengan confianza y además viajen bien. Si nosotros podemos tener este estándar, por ejemplo, ahora en verano, yo creo que se valora mucho el hecho de que los buses nuevos tengan aire acondicionado, que sean más cómodos, bien iluminados. Todo eso apunta a atraer a los pasajeros. Ahora está el riesgo sanitario y por eso no podemos nosotros relajar ninguna de las medidas de control sanitario, porque con eso gradualmente vamos a ir subiendo. No nos olvidemos que estuvimos 90% por debajo de la demanda y ahora vamos 60%. O sea, hemos tenido un salto de recuperación de pasajeros y en eso estamos trabajando día a día para recuperarlos. El tren central es el que está más cerca de llegar a la, todavía está más o menos 30%, un poquito más de 30% por debajo. Pero ya ha recuperado una cantidad importante de su demanda. Alberto, respecto del estudio, ¿qué han podido observar en términos generales? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el parque automotriz, que también ha sido tema y a propósito de lo que decía la ministra, personas que están optando por viajar en el vehículo de cada familia, en el vehículo particular, antes de usar el transporte público? Parece ser una tendencia. Bueno, efectivamente, y lo confirma el estudio de alguna manera, el 50% de los viajes se están realizando en vehículo particular. E incluso ha aumentado el consumo de vehículos y particularmente un tema que está muy candente, casi un 20% de las personas que retiraron su 10% de la AFP lo utilizaron para comprarse un automóvil. Por lo tanto, como bien decía la ministra, la sensación de inseguridad o de bioinseguridad es la que de alguna manera ha obligado y ha impulsado una tendencia que estaba ahí latente. Porque en Santiago particularmente teníamos casi 50% de viajes en vehículos particulares y 50% de viajes en transporte público. Hoy día se desequilibró producto de la pandemia y eso creemos que podría conformar una tendencia a la cual hay que ponerle un atajo porque no se puede, como ha dicho algunas personas un poco irresponsablemente, dar término por el transporte público. El transporte público es clave y esencial para el desarrollo de los países y hay un porcentaje que rodea, yo diría, el 30% de personas que nunca van a acceder a un transporte particular y esas personas siempre van a necesitar un sistema público eficiente y seguro. Y además hay personas que no tienen licencia de conducir que tienen que transportarse en transporte público. También la Ministra destacaba que hay personas que están optando por caminar directamente los que pueden o ciclos, bicicletas y otro tipo de transporte. ¿Qué observaron en este estudio? Bueno, efectivamente el modo caminata siempre ha sido el modo más utilizado. Lo que ocurre es que ahora aparece nuevamente reflejado en su totalidad el 44% de las personas privilegia la caminata. El caminar siempre ha significado un poco de ejercicio, un poco de prepararse en la llegada a la oficina y cosas que tienen que ver más bien con el bienestar emocional de las personas. Pero en este caso se le ha sumado la variable de la seguridad o la bioseguridad, insisto. Y la gente está prefiriendo alternar los viajes y no permanecer mucho tiempo en un transporte cerrado, que es la sensación que les da de posibilidades de contagio. Entonces, esta caminata se ha convertido, y es una cosa muy buena, en que las personas han entendido que pueden caminar 10 cuadras de su casa a la oficina, y antes de eso era o en un transporte privado o en un transporte público. Es decir, se ha vuelto a buscar un sentido de seguridad a través de la caminata. Así que es una muy buena señal. Y en el caso de los medios alternativos, solo la bicicleta marca un elemento significativo, pero el resto de los modos yo creo que están un poco al debe en términos de masividad y de penetración en la ciudad. Pero sí sería un muy buen complemento. ¿Cómo hicieron este estudio de movilidad? ¿Y planean hacer alguno similar en el futuro próximo? Bueno, el Automóvil Club tiene un mandato internacional. Nosotros somos miembros de la Federación Internacional del Automóvil y uno de los mandatos es generar información confiable y de alguna manera acompañar a los gobiernos en la generación de políticas públicas en pos de la seguridad vial y en pos de la movilidad sostenible. Entonces, este estudio tenía esa necesidad inicialmente de ponerle números a algo que los especialistas ya no andaban tan perdidos, afortunadamente. Después de esta conversación tan interesante que hemos tenido con la Ministra y con otros panelistas, me surgen varias ideas de nuevos estudios. Principalmente, si tú me apuras un poco, me gustaría saber qué está pasando con los conductores extranjeros de distinto tipo de modo de transporte y su integración y cómo están incorporando su conocimiento. Ahí me surgió, mientras conversábamos, esa necesidad. Yo creo que ahí hay un tema que hay que abordar fuertemente y, por otro lado, ver cómo ayudamos al Ministerio a que la gente le pierda el temor al transporte público. También creo que tenemos una labor de comunicación ahí al respecto. Revisando algunas de las estadísticas, dice que, por ejemplo, el 33% conduce con sensación de estrés, el 31% con irritabilidad. ¿Nos hizo también la pandemia más malos conductores, considerando que además aumentó la velocidad cuando las calles estaban más despejadas? No éramos muy buenos, nunca hemos sido buenos conductores. Pero lo que ocurrió con la pandemia es que creó una sensación de que uno podía transgredir las normas tradicionales porque era un estado de emergencia. El exceso de velocidad siempre ha sido permanente en nuestro país y, en este caso, no disminuyó. Incluso yo te diría que las dos principales infracciones que a nosotros nos preocupaban mucho era circular en el sentido contrario de las calles y no respetar las luces rojas. Eso creo que fueron dos aspectos que fueron nuevos, que se fueron incorporando con esto de la pandemia, que era una justificación y, lamentablemente, aumentó de manera significativa la siniestralidad vial a pesar de la baja de movilidad. Entonces, es muy preocupante esos dos datos que tú nos dabas que tienen que ver con la irritabilidad. Pero el conductor chileno siempre ha sido un conductor irritable. Recuerda que es el conductor más agresivo de la región, México hasta Chile, y eso hace un componente muy peligroso como conductor y, evidentemente, tenemos tanta riña en las calles producto de esta irritabilidad. ¿Cuánto varió la siniestralidad? La verdad es que ha aumentado, lamentablemente, y nosotros pensábamos y todos esperaríamos, hubiéramos esperado que se hubiera disminuido significativamente, pero se mantuvo. No es muy significativa la baja. El promedio de mortalidad diaria era como 4,6, 4,7, y hoy día está como en 4,4 personas muertas diariamente, lo que es bastante escandaloso, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias a ambos por presentar este estudio. El primer estudio de movilidad post-COVID-19 que da algunas pistas de cómo se están comportando automovilistas, transeúntes, peatones, incluso personas que están prefiriendo el transporte particular, el automóvil particular, por sobre el transporte público, y lo decía la ministra, ese es precisamente uno de los desafíos de aquí en adelante, recuperar la confianza en el transporte público para también volver a convivir en esos espacios tan importantes. Nicolás.